¡Esto es Impacto 19! ¡Cumbia Party! Buenas noches a todo el mundo, aquí está el Impacto del Mundo Vamos a acompañar a los patas para el Impacto 19 ¡Esto es Impacto 19! ¡Vamos a hablar! ¡Cumbiarek! ¡Así se ha delante! ¡Dude! ¡Cumbo 19! ¡ehee! ¡Dude! ¡Cumbo 19! ¡Cumbo 19! Como siempre me toqué, como una pisa de verano Como una cosa tan atrás, como si pija, como siempre me toqué Como siempre me toqué Y con el piso, con los aplausos Aquí estamos en la nieve, en la nieve Aquí estamos en la nieve, en la nieve Aquí estamos en la nieve, ahora para el impacto A la puerta de la pie Aquí estamos en la nieve, en la una Aquí estamos en la nieve, en la dos Aquí estamos en la nieve, a las tres Palmas, 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 palmas Todo el punto bailando con el cuarto ¡Vamos ahí con esto! ¡Vamos ahí con esto! ¡Vamos ahí con esto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! Que tiene la paja, un patraco, un patraco, un patraco. Que el dulce para mí sinante. Un patraco, un patraco, un patraco, un patraco. No, 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 no... ¿Dónde están los improv a sonar arriba? ¡Arriba! ¡Arriba! Sin paso, mamis sin tro. Sin tro, mamis sin tro. Deja que te llevan los papas. Ropa, ropa de peón Ropa, ropa de peón Quinta, quinta la ropa Arriba las papas a la mano Bailando, y por el bando én, levanta la mano ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!